Tipejo, que pues era funcionario del INAI, ese instituto de supuesto acceso a la información y datos personales y no sé qué, que ha resultado ser una, pues, una circunstancia muy negativa para el pueblo de México. Nos referimos, por supuesto, que a este secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Oscar Guerra Ford, quien ya presentó su renuncia al cargo luego de haber sido exhibido, de haber pagado con una tarjeta del INAI, una cuenta en un table dance, en un, pues, uno de estos tugurios en los que hay explotación sexual, explotación de mujeres, ¿no? Entonces, mire, dámle como quiera, ¿no? Le ponen ahí te boldás, pero, pero, pues, no es un tugurio donde se explotan mujeres, ¿no? Sexualmente. Y se exhibe a este tipejo, Oscar Guerra Ford, utilizando la tarjeta de todos los mexicanos para pagar, pues, este tugurio, para irse ahí con unas mujeres ahí a, pues, a divertirse, ¿no? Esto habría ocurrido en dos mil catorce, cuando era consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ya se dio a conocer la renuncia por el propio INAI, quien asegura, bueno, el instituto que asegura que van a facilitar las investigaciones del caso. Entonces,